...final o en el Super 8 si se quiere, se va a estar disputando la tercera fecha con lo que va a suceder, lo que decíamos en este Bocha Roldán, torneo regional del NOA con cuatro partidos adelantados, el caso del líder del certamen Tucumán Rugby que va a jugar el domingo ante Old Lions en tierras santiagueñas. Además, el propio día sábado el Jockey Club, el Salteño, se va a medir con Tigres con el objetivo de sumar los puntos que lo terminen consolidando para que se gane ese lugar entre los primeros ocho. Los de San Lorenzo, en este caso, buscarán el triunfo que los saque de las últimas posiciones teniendo en cuenta que no vienen nada bien en lo que va del campeonato. Cardenales, aparte, el único escolta va a visitar a Gimnasia y Tiro, ya tienen asegurado el boleto para la próxima fase, lo que es el Super 8, mientras que Gimnasia y Tiro todavía se encuentra peleando para pasar a la siguiente ronda. Además, para pasar en limpio, Jockey de Salta con Tigres a las 4 de la tarde, Santiago Launtenis Universitario a las 16, también en ese horario Gimnasia y Tiro de Salta contra Cardenales y el Jockey Club de Tucumán recibiendo a Huirapuca. Lo que resta será el día domingo, domingo 27, Tucumán Launtenis recibiendo a Universitario de Salta a las 4 de la tarde, Natación y Gimnasia será rival de los Tarcos, también en ese horario, prácticamente unificado con All Lions jugando con Tucumán Rugby y Lince contra Aguaragua Sub, todo lo que tiene que ver con esta fecha número 13 del torneo regional del NOA Bocha Roldán, lo decíamos, partidos adelantados, salteños que quieren ser protagonistas para meterse justamente al Super 8 de dicho campeonato y pelear por la parte más importante de tal torneo. Otra vez, modificamos la página para meter...